La Orquesta Sinfónica del Sodre celebra su 87 aniversario con un espectáculo único. Más de 300 artistas interpretando la Tercera Sinfonía de Gustav Mahler, bajo la dirección musical del maestro Diego Nasser. El Coro Nacional, el Coro Nacional de Niños y la Orquesta Juvenil del Sodre, junto a la Mezzo Soprano Internacional Nancy Fabiola Herrera. Concierto Aniversario o Sodre. Este sábado a las 21.30.